Atención a toda mi gente linda de New Jersey, este sábado va a estar el concierto de mi hermano del Virobe, así que no te demores más y acaba de reservar tu mesa, acaba de comprar tu ticket, porque el Lore va a romper con su show nuevo, va a romper con estreno, aparte tiene un estreno conmigo que lo va a estrenar este sábado, así que no te lo puedes perder, aquí ando con mi hermano Víctor Jessy que quiere decirle unas palabras también. Cruzada, queda en pocas mesas, reserva tu mesa allá, compra tu ticket, que vamos a reventar este sábado, el Lore en la casa, Jessy Premoncho en la casa. Bueno, 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 como de costumbre, estamos aquí pampaneando Real Sin Surtos, que está aquí Keith Brown, para ti, pionero del reggaetón cubano y seguidor del mismo desde su inicio. Activo como carro deportivo, siempre positivo. Feliz miércoles. Bueno, feliz día, feliz día. ¿Quién te dice a ti que ahora mismo te quiero decir algo? La señorita Meidy acaba de tener su peña allí en Rancho Gaspar todos los domingos. Quiero verte este domingo allí de primero porque Meidy la va a poner durísima. Tienes unos estrenos que me ponen los pelos de punta. La está echando durísima. La tipe es buena. Y tú sabes, mejor ni hablo de mi esposa está por ahí. Está buena también. Deja eso. Oye, ¿quién te dice a ti que va a estar en Rancho Gaspar, pero este domingo empieza a ir a estar todos los domingos en una peña única, habitual? Allí. Llega el que eso va a estar buenísimo. ¿Quién te dice a ti que ahora voy a hablarte de algo? Pampaneando realmente. Voy a hablarte de algo que si lo hago yo, me dicen que estoy jineteando. Sí, me dicen, oh, Keith Brown está jineteando. Imagínate tú, un moreno brieto con una europea está jineteando. Bueno, esta vez lo hizo Jacob y yo sé que no está jineteando porque está fichurriando, luchando su palco, su cupo, su mecánica, su pampaneo y su sonido allá en Europa. Nada más y nada menos que en Ucrania. Ucrania, sí. Jacob tiene un featuring con NK o NK, ¿cómo te gusta más? Una ucraniana que simplemente es el pampaneo real en Europa. La tipa habla como cinco idiomas. Ha cogido pilas de premios en Europa y ahora mismo está cantando en español. ¿Y quién te dice a ti que el gran Jacob se mojó en esa vuelta con una tipa que tiene 4.4 millones de seguidores que integran? Y más de un millón de suscriptores en YouTube. Imagínate tú que el último tema de esa mujer tiene más y nada menos que más de 21 millones de reproducciones. Pero no es eso. En los comentarios tiene más de 20.000 comentarios. O sea, no se está comprando, se está trabajando en serio con esas evas. Y Jacob le tocó junto a un muchacho que al parecer, si puede estar jineteando, pues le aparece a mí. La mentira, la mentira. Pero bueno, sí, un muchacho que va a estar también ahí, el gato loco, el gato indio. Mira cómo viene. Uy, qué bien. ¿Vieron? Bueno, así andan las cosas. Ahora bien, yo le deseo lo mejor a Jacob Forever porque simplemente lo veo trabajando serio en su internacionalización, aunque sea por allá, por Ucrania. No hay cráneo. Por algo se empieza, como tú vas a ver, está en España metido o está en Italia en otro lugar con los italianos y con los españoles. Pero bueno, empezó por Ucrania. Por ahí le tocó. Y la tipa la está echando buena. La mujer tiene un naipe durísimo. Imagínate tú que también es actriz y presentadora de televisión. Eso es el final. Y Jacob se mojó en esta vuelta. Felicidades a Jacob. Que simplemente lo vemos tirándola en estéreo como de costumbre. Vamos allá. Ahora bien, quiero hablarte ahora de una cosa que yo sé que tú quieres que te hablen porque ayer pasó algo insólito. Encuadrillaron a Randy Marco. El hombre que tuvo que hablar lo encuadrillaron y tuvo que hablar. Lo delicado que, pero bueno, es un tema que ya hablaremos en su momento. Tanto vio que se acabo vio, pero la periodista tenía talento. Lo encuadrilló, lo arrinconó y le metió a un percudo de derecha con gancho izquierda. Y, 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 y. El tipo tuvo que soltar la lengua y pidió disculpas. Nadie sabe a quién, pero el tipo pidió disculpas. Así que, creo que esto es una antesala de lo que puede venir en un futuro. Si Pitbull esta vez hace su tarea y convence a gente de zona de que tiene que disculparse y demás para él poder firmarlo. Porque, lamentablemente, la entrada al mercado latino más fuerte que hay en estos momentos es por Miami. Por algo que todo el mundo va allí a promocionarse, a comprar su casa, a quedarse y a participar en todos los premios que se hacen allí. Porque simplemente así están las cosas y no se puede cambiar. Porque, al contrario, hay que estar con la corriente. Y, al parecer, Randy, en este encuadrillamiento se alumbró y tiró una disculpa que dicho sea paso. No se sabe con quién fue ni para quién fue porque no especificó, pero la tiró. No sé si es para salir del paso, pero la tiró. Así que, vamos a ponerlo positivo. Vamos a dejar, vamos a dejar, así que el ojero es suave. Vamos a ponerlo positivo a ver dónde para esto. Pero yo sé, de buena tienda, que Pitbull está loquito por hacer negocios con gente de zona. O, a lo mejor, ya los hizo ya y luego está intentando saber su plata. Porque, si se mueve en Miami, Pitbull pide su plata. O tiene que ir a promocionar para Chile o para Perú. Que no es lo mismo. Los premios, el pampaneo, los grame y todas las tallas están aquí. El que la rompe en Estados Unidos y ahí en Miami, específicamente, sale por el mundo con un respeto increíble. Y el que se suce allí, se convierte en un artista local en donde viva. Porque hoy ya estaba reventando Europa. Y tuvo que venir para acá en su momento, clave, a buscar lo suyo aquí. Así que, déjame hasta decirle que, al parecer Pitbull, está empezando a hacer su tarea con gente de zona. Y poco a poco vendrán cosas. Ahora hay que ver si gente de zona está dispuesto a dejar los privilegios allá. Que no sé por qué él tenga que dejarlos. Porque no tiene que hablar más de nadie. Simplemente decir su verdad y disculparse con la gente de aquí que sí sienten por las cosas que le hicieron allá. Eso no es otra cosa. Porque la gente de aquí lo apoyaron, lo llevaron a ser mundial. Apoyándole en los premios. Porque cuando Alexander se montaba en un general eso que hacía así. Era los cubanos que estaban apoyando. Yo creo que esto va a tener un final inesperado. Vamos a ver qué pasa. No te pongas heyres, ponte suave, rájate. Y dime qué tú piensas acerca de esto, porque esto está bien interesante. Y se pone más interesante aún. Porque Alexander tiene dos nominaciones. Gente de zona, a premio a los nuestros. El premio del público. Independientemente de la falta de credibilidad que le alegan o le atribuyen a estas nominaciones de gente de zona. Hay una cosa. Ahí están las nominaciones. Y gente de zona sigue siendo en estos momentos el grupo cubano más exitoso de todos los tiempos. Y el que más arriba está. Porque no se la dieron a Emicha. No se la dieron a Jayco. No se la dieron a Echacán. Un tipo subopopular. No se la dieron a nadie. Se la dieron a gente de zona. O sea, que son los tipos. Por lo que haya sido. Están ahí. Y te digo. La credibilidad o no. No tiene mucho que ver. Porque realmente gente de zona compite en un departamento. Que es la música tropical. Que todo lo que ella entiende. Que anda por ahí perdido. Que no tiene género. Lo tiran para allí. Si hay una salsa que está buena y le gustó aquí. La tiran para allí. Si hay una bachata que está más o menos. La tiran para allí. Si hay un bainato que me gustó. Lo tiran para allí. O sea, que la música tropical encierra una cantidad de cosas. Que imagínate tú. Está nominado junto con gente de zona. Maluma featuring Silvete Langón. Está nominado Maluma featuring con gente de zona. Está nominado Silvete Langón nuevamente con gente de zona. Yo creo que eso debe de llevárselo Silvete Langón. Porque tiene como cuatro canciones allí. Una con gente de zona. Una con Maluma. Una creo que... Taca los vídeos con Wisin. Con sentidos de la academia. Ey, ojo. Pero bueno. Gente de zona tiene posibilidad de llevar ese premio. Claro que sí. Porque son los únicos que realmente de este grupo hacen la real música tropical. ¿Me entiendes? Que en Cuba le harían fusión. Si en Cuba todo lo que tú haces que nadie sabe lo que yo hiciste. Categoría fusión. Pero bueno. Esperemos que gente de zona se lleve eso. Pero lo más importante no es eso. Lo más importante es que gente de zona con estos premios. Tiene una prueba de fuego. Y quizás hasta un ultimátum a los ojos de los grandes empresarios. Que van a estar simplemente mirando a ver cómo es la relación de público con gente de zona. ¿Qué pasa cuando ellos suben allí? ¿Se abuchean? ¿Se hacen bullas? ¿O qué es lo que es? Me imagino que haya un estado de nervio bastante fuerte por parte del manejo. Para ver cómo van solventando esta situación que tienen en estos momentos que está bastante grave. Porque mira Pitbull. Lo rápido que reaccionó y arregló lo de él. Ya sea de a corazón o no. Lo arregló al menos. Sacó la cara y dijo que yo no apoya a nadie. Disculpa a todo el mundo. Porque él sabe lo que hay. Porque simplemente es el anfitrión de los premios esa noche. Va a ser el presentador o uno de los presentadores de los premios. O sea, él sabe lo que se estaba jugando. Hay que ver cómo se desenlace alto con gente de zona. Yo estoy muy contento con lo que hizo Randy. Porque el lío no es hacer lo que la gente quiere que tú hagas. Si no es hacer lo que tú crees que sea correcto en el lugar donde tú estés para que puedas vivir tranquilo. Porque sabemos cómo se piensa en Miami y cómo se tiene que actuar para todo estar bien. Aparte, no es nada malo. Es simplemente estar de parte del pueblo que te apoyó allá en Cuba. Más nada que eso. No hay que hablar mal de nadie ni nada. Es decir, lo que hay. Si le da la gana. Si no, pueden ir a esos premios y pueden pasar cualquier cosa. Sin momento le dan por el poder cubano loco. Lo abuchean y sería algo de emocionoso ver al grupo más querido. Salido de Cuba con unos éxitos y unos números increíbles. Donde simplemente le sacan ventaja a todo artista cubano. En Spotify, en YouTube, en Instagram, en todo. Gente de zona tiene una ventaja increíble. Ver cómo se cae a pedazos por una actitud que simplemente puedo resolver con una simple entrevista. De forma sincera, hablando claro. No es obligado. Y que quiera que sea así. Y bueno, pase lo que pase. Igual van a ser gente de zona. Pero van a limitar demasiado su mercado. Porque sabemos ya la incidencia que tiene Miami a la hora de entrar en el mercado mundial. Tanto es así que ellos cantaron millones de años en Cuba. Y viajaban a Europa a cada rato. Con éxito. Sin embargo, cuando tuvieron éxito en Miami, la vida les cambió por completo. Por algo será. Te lo dejo de tarea. Bueno, yo te quiero. Te adoro. Me voy ya. Feliz día. Pájaro sabroso. Por favor, comparte este video. Y bueno, qué bueno que ya Randy dio aunque sea un avance en lo que puede estar pasando con gente de zona en el futuro. Ojalá sea así para que simplemente se presente en esos premios los nuestros. Como es, con la confianza que los caracteriza. Con la sonrisa que cautivó al pueblo entero. Y que el pueblo entero esté satisfecho con ellos. Y los reciba con un fuerte aplauso. Para eso, hay que hacer la tarea. Dale, compadre, porque queremos saber eso. Compártelo. Te quiero. Atención a toda mi gente linda de New Jersey. El sábado 15 de febrero vamos a estar en concierto en The Boulevard. ¿Ok? El chulo en The Boulevard. Junto al gran humorista Antolin El Pichón en Guajiro de Manaca. Y la compañía Jersey Promotion. Los que te traen los mejores y más duros espectáculos en New Jersey. Así que ya tú sabes. No te lo puedes perder. El sábado 15 de febrero en The Boulevard. El chulo y Antolin El Guajiro de Manaca. Los quiero mucho. Bendiciones. Y ustedes saben que estoy loco porque llegue el 15 de febrero. Que vamos a calentar de verdad. El chulo. Mister President.